Si eres fan de Disney, te encantará este divertido salvo una canción versión Disney Channel, donde te mostraré un par de canciones y tú tendrás que decidir cuál de ellas prefieres. Antes de comenzar, un saludo para Silvia Marlen Castañeda Padilla, Si tú no me quieres un saludo en el próximo video, recuerda que para eso debes estar suscrito al canal, dejar tu like y tu comentario pidiendo un saludo en el próximo video. Ahora comencemos. Primera ronda, ¿cuál de estas dos canciones prefieres? This Is Me de Camp Rock o The Climb de Hannah Montana la película. Recuerda que si necesitas más tiempo para elegir, puedes pausar este video. No olvides ir dejando tus respuestas en los comentarios. ¿Cuál prefieres, Cruising for a Bruising o Roll into the Core? Riven our engines under the sun, you're cruising. Riding to the core, core, riding to the core. I'm riding to the core. ¿Ya decidiste qué canción salvas? Riding to the core. Riding to the core. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué canción de Teen Beach Movie prefieres? Can't Stop Singin' or Falling For Ya ¡Suscríbete al canal! Recuerda dejar tu like para más videos como este No olvides seguir dejando tus respuestas en los comentarios Por último, ¿Cuál de estas dos canciones prefieres? ¡Gorabimi de Teen Beach 2 o Chilin' la Jabilen de Descendientes! Bueno, eso ha sido todo ¿Cuál fue tu canción favorita? Déjalo en los comentarios ¡Bye! ¡Gorabimi de Teen Beach 2 o Chilin' la Jabilen de Descendientes!